Y así arrancamos este video gente, bienvenidos una vez más al canal Imaginary Trip Los viajes en moto por la provincia de Córdoba Con este hermoso día domingo Con este cielo inmaculado, sin una nube Al destino al que estamos yendo Es hacia el Durasto Actualmente estamos yendo por el camino provincial El camino que recorrí en el video anterior que subí al canal Y después vamos a tomar un desvío por lo que llaman el camino viejo a Yacanto Pasando el segundo vado, nos vamos a desviar y vamos a estar saliendo después A la altura de la playa Miami Todo esto por camino interno, por camino de ripio Que yo ya lo transité en bicicleta y bueno, me gustó mucho el camino Es más o menos de este estilo Con vegetación, bien cubierto Volvemos al puentecito Este recorrido lo estoy haciendo nuevamente con mi amigo Mati Que va en su VXR Todo bien Mati Bueno, esperá Nos pasamos creo Bueno, este desvío yo no lo conozco acá Siempre seguía para aquel lado derecho Y tomaba el camino del puente de hierro Acá mi amigo Mati me dice que En el desvío que supuestamente Tendríamos que tomar Es un camino que no tiene salida El track que yo grabé en GPS Nos indicaría ir por ahí Así que bueno, vamos a volver y verificarlo Bueno, supuestamente es este Bueno, vamos a verificar este camino Para mí es la primera vez que lo recorro ¿Estoy grabando? Sí, estoy grabando Esto está espectacular Qué bueno que está este camino No me canso de decir En todos los videos En los que tengo la posibilidad De pasar por un camino como este Que estos son los caminos Que más me gustan Qué linda polvareda que estoy levantando Acá esto me dice Que tenemos que hacer un zig zag Y vamos a salir de alguna manera Este camino tiene muchísimo polvo Polvillo, tierra suelta A ver si se puede ver con el espejo Lo estoy llenando de tierra Mati ¡Qué buen camino! ¡Qué buen camino! No, gente, miren lo que está esta parte del camino Por Dios Un espectáculo Gente, les voy a dejar las indicaciones de cómo hacer este camino en la descripción del video Porque realmente esto que se ve acá está muy, muy bueno Así que ya de entrada les digo Gente, denle like a este video Porque estas imágenes que se están viendo ahora Van en la pena Una subida bien pronunciada Con mucha piedra suelta Se siente como tracción a la rueda Como va tirando piedras Y después de este recorrido espectacular Por ese camino Y es a donde llegamos A Miami A la olla de Santa Rosa Pero el destino de hoy Nos va a llevar un poco más lejos todavía Así que no nos vamos a demorar acá Vamos a seguir Está para meterse, Mati, ¿no? ¿Querés ir por ruta? ¿O seguir todo por tierra? Bueno, seguimos por tierra Bueno, gente Acá tendríamos dos opciones Si vamos para la izquierda Volvemos hacia la ruta Y si seguimos por acá Seguiríamos todo por tierra No sé cuántos kilómetros Quizás unos 10 kilómetros por ahí Y agarraríamos nuevamente la ruta Que nos lleva hacia allá canto Aparentemente la máquina pasó hace poco Por acá, por lo que se ve El camino está bueno Pero hay un par de piedras De esas piedras grandes Que deja la máquina Que quedan sueltas Hay que tener un poco de cuidado con eso Fuera de eso Este camino también está muy bueno Se los recomiendo para que lo hagan Voy a estar dejando La ruta completa En la descripción de este video Para que se den una idea Por dónde estoy yendo Más o menos Por dónde tomarlo Por dónde sale el camino Lo pueden hacer completo O en parte Esta parte del camino Es la que La llaman como El camino viejo a Ayacanto Para ir a Ayacanto Tenemos la alternativa De hacerlo por ruta Pero bueno A mí me gustan este tipo de caminos Más para este tipo de moto También ¡Suscríbete al canal! Y acá Acá Sí Acá llegamos Al cartel Que dice Pare Llegamos a la ruta Vamos a pegar una calquita Escaneen este código Y suscríbanse Bueno Seguimos el recorrido Ahora por ruta Ya estamos cerca De Ayacanto No nos quedan Muchos kilómetros De ruta Ahora se viene el viento Y la parte donde Si hablo No se escucha nada Así que Nos vemos En unos kilómetros Bueno gente De nuevo Estamos en camino De Ripio Bajamos De la ruta Hacia el camino Que nos llevaría Al Durazno Y a la capilla Del Carmen Como alternativa Opción número 2 Video número 2 Pinar de los ríos Pinar de los ríos Una bajadita Bastante pronunciada Miren que linda Pampita que tenemos Acá Enfrente Bueno Acá empezamos a bajar Hacia lo que sería El Durazno El Durazno Son aquellas casas Que se ven allá Y hay un río La idea es Primero pasar Por esa parte Y de ahí Tomar un camino interno Que nos llevaría A la capilla Y de la capilla Ir A Pinar del río Vamos a ver Si lo logramos Porque esa parte Del camino Yo no la conozco La verdad Que el camino Está a 10 puntos No Y acá está Asfaltado Que bárbaro Gente Hace años Que yo no vengo A esta parte Cómo creció esto Es impresionante Todos estos Caminitos Estos complejos De cabañas No No existía nada De esto Y acá en esta parte Debía ser la parte Que se ponía Difícil Con las cortadas Y en la subida Así que lo han Lo han asfaltado Pero el camino Está impecable Bueno Y hoy Es domingo Y fin de semana Largo Así que toda esta parte Está Llena llena De gente Miren Para que se den una idea Yo La última vez Que vine acá No existía el puente Era Vado Se cruzaba Por el agua Acá se puede ver El antiguo Vado Ahí abajo Bueno Acá llegamos Al Vado Vamos a hacer una parada En esta parte Está haciendo un calor Que no se imaginan Bastante gente En el día de hoy Muy buenos Nos vemos en la parada Ciencias A la chica Para que nos guste Vamos a hacer Para que nos guste Pues así Que nos guste Nos vemos Y nos vemos We are Vamos a hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.